Música Estamos acá haciendo un cañamiento de la ciudad Bueno, un techo volado Estas son chiquititas Música 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 Claro, el viento Todos Mirá, ah, la chapa de acá Pero esto es un techo Uh, mirá, de aquel lado Sí Se ha embolsado Todos imaginate la velocidad del viento a esa hora Música 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 Música